Nosotros nos propusimos hacer todo un programa de manejo y de conservación de la especie en cautiverio para poder tener las bases científicas y técnicas de un manejo adecuado de la especie y que no mueran más. Ya tenemos más de 10 años de experiencia con las tres especies, con mucho éxito, y hoy en día hemos sido considerados como referencia mundial para las tres especies. Los tres libros que existen a nivel mundial sobre el mantenimiento y los cuidados sobre las especies de hormigueros están basadas prácticamente en experiencias que han salido de Huachipa.